Amigos y familia muy buenos días en cualquier lugar donde ustedes se encuentren vamos a ofrecer este día este santo rosario a la divina misericordia especialmente por la salud de todos los enfermos que se encuentran en clínicas hospitales casas de salud orfanatos sanatorios y en todo lugar donde hay enfermos dolor desesperación y angustia con toda nuestra fe vamos a ofrecer este rosario a la divina misericordia en nombre de dios nuestro padre celestial de la gloria y al espíritu santo que dios nos dé en su infinita bondad amor y misericordia para asistirnos como médico espiritual de nuestra alma y de nuestro cuerpo le pedimos a nuestro querido doctor josé regolio hernández a los médicos espirituales y a dios nuestro padre celestial de la gloria en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo así sea padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte creo en dios padre todopoderoso creador del cielo de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo que nació de la santísima virgen maría padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto sepultado descendió a los infiernos al tercer día reciclo dentro de los muertos subió a los cielos y está sentado a la leche de dios padre todopoderoso desde allí en juzgar vivos y muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de nuestros pecados y culpas la resurrección de los muertos y la vida eterna así sea padre eterno hoy te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, hoy te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, hoy te ofrezco el cuerpo, el alma y la divinidad y la sangre de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, hoy te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por la expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Dios, oh Dios eterno, en quien la divina misericordia infinita y el tesoro de la compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa. Aumenta tu misericordia en nosotros para que en estos momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia infinita de Dios nuestro Señor. Así sea. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. A continuación vamos a ofrecer la oración a nuestro querido médico, el doctor José Gregorio Hernández, para que nos asista en este momento, en este lugar, como médico espiritual de nuestra alma y de nuestro cuerpo, en cada uno de sitios y lugares donde ustedes se encuentren en este momento. Con el permiso de Dios Padre Todopoderoso, la buena voluntad de los santos espíritus, de los análisis celestiales, ofrecemos esta luz, esta oración, este vaso con agua, a nuestro querido hermano, el médico de Dios, siervo de Dios, doctor José Gregorio Hernández, que Dios nuestro Padre Celestial le ha dado el poder de curar enfermos en este mundo, dale Señor la gracia de poder curarnos, de poder asistirnos, como médico espiritual de nuestra alma y de nuestro cuerpo, si es por tu mayor gloria te lo pedimos Señor mío y Dios mío, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien nos enseñó a orar diciendo, la salud perfecta de Dios se manifiesta plenamente en mí, con todo su esplendor, especialmente en mi zona afectada, que es tan saludable como cuando yo tenía 15 años de edad, que esa es la voluntad mía, que esa es la voluntad de Dios, que me cure y que me sane por dentro y por fuera, así sea, así sea. Un saludo muy especial a Viviana en Italia, a Esther en Alemania, a la hermana Londra, a la hermana Belén, hermano Saúl, hermana Marina, al doctor Carlos Montañez, al doctor Luis Carlos, al doctor Guillermo, a la doctora Nancy, al doctor Nelson, a la doctora Cristina, a la doctora María Isabel, a todos y cada una de las personas que nos asisten en este momento, por las pacientes y las personas que en este momento están viendo nuestro canal YouTube en este momento, por su infinito poder, bondad, de amor y misericordia, te lo pedimos Señor mío y Dios mío, por en este momento, especialmente también por Claudia en España, también que nos escucha en este momento, y que nos ve este canal YouTube Mauricio Naturista. Gracias por suscribirte a mi canal y como siempre, 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 de la mano de Dios. Un feliz día para todos, muchas bendiciones y ahí nos estamos viendo siempre, siempre, de la mano de Dios.